Por fin llegó el día, el bullicio de la multitud. Luca Pastrami, ¿había sido acaso producto de mi imaginación? Al dente me atravesaba en la tarde cálida de domingo. Así decidí partir. Los colores blanco, rojo y verde en valentonados. Con el boleto de ida a Roma, la ciudad donde todo comenzó. Ya no hay respuesta. Ya no sé si estás despierto o en tus sueños canto. Yo tuve una epifanía, la italianidad. Basta, los domingos, los cantos, la alegría, Italia y yo, Francesca. ¿Qué me espera? No lo sé, pero esa pequeña península al sur de Europa abraza misterios que voy a descubrir. ¿Qué me espera? No lo sé, pero esa pequeña península al sur de Europa. Como la risa se me echa sin pensar. Y cerca, cerca y más cerca la queré. Ya estamos grandes, pensas mientras caer